Son muchas las técnicas que hay para preparar el magret de pato. El magret de pato no es ni más ni menos que la pechuga del pato, que viene recubierta de una grasa, se le dan unos cortes y esta parte va muy crujiente y luego una cosa importante es que esta carne se ha de tomar poco hecha, porque si no se arruina, se queda dura, se desangra, el magret viene del francés y se refiere a la pechuga del pato. Cada pato tiene dos, evidentemente, y es una carne que es muy fina y muy sabrosa. Yo he comprado un magret de pato y el magret de pato este, que pesa 387 gramos, me ha costado 7,35 euros en España. Lo que te quiero decir es que se puede conseguir en cualquier sitio un magret de pato, sobre todo en las tiendas Delicatese. Lo voy a sacar del envoltorio y aquí lo tengo ya. Esto es un magret de pato, una pechuga de pato fresca. Ojo, viene recubierta, como te he dicho, de una gruesa capa de grasa que es deliciosa y también de unos telillos que ahora vamos a limpiar. Lo primero que voy a hacer es retirar la grasa, esta que viene por encima, como si estuviera limpiando un solomillo. Así, a la contra, le voy quitando la grasa. Luego lo voy a igualar un poco. Mirado desde arriba, lo voy a cuadrar. Ahora, le estoy quitando exceso de grasa, pero ojo, no le voy a quitar la grasa de la superficie. Le voy a cuadrar un poco, le voy a quitar los telos, estos que hacen que la carne se contraiga. Esto con un cuchillo bien afilado en casa y con paciencia, si es que no tienes mucha práctica. ¿Lo ves? Como lo voy dejando. Y ya prácticamente lo tengo listo. Es una carne de mucha calidad. Es una de mis carnes preferidas, el pato. Es una carne muy sabrosa y de la que creo que hay que aprovechar toda la grasa en esta pieza en concreto. Llegados a este punto, lo he hermoseado como si dijéramos, es una palabra que se utilizaba un término culinario que se utilizaba antes, para decir que lo he hecho más bonito. ¿Lo ves? La grasa está toda íntegramente. Por aquí le he quitado todas, es la pequeña víscera que tenía aquí. Le he quitado los telos. Y ahora atentos, porque esta parte es importante. Le voy a practicar unos cortes sin llegar hasta el magro, solamente por la parte de la piel. Le voy a practicar unos cortes que lo van a cruzar, primero en perpendicular, y luego en el otro sentido. Así. ¿Lo ves? Si no controlas mucho con los cuchillos, hazlo despacio, porque si llegas a la parte magra o hacia la carne, se te va a desangrar la pieza y es muy fácil que lo estropees, o se te pase de punto. ¿Vale? Ya los tengo los cortes en un sentido, y ahora voy a empezar a hacerlos en sentido contrario para que cruce, formando unos rombos. Sin prisa, con paciencia. De esta manera, vamos a conseguir que el calor penetre hasta donde queremos, y dándole una cocción corta y aprovechando la piel que nos va a quedar crujiente, vamos a conseguir un bocado exquisito. Esto es lo que estamos buscando. ¿Veis? Que está como si tuviera escamas, ¿verdad? Bien. Una cosa importante, si lo dejas fuera un rato antes de cocinarlo, de la cámara, de la nevera, lo vas a tener atemperado, y vas a controlar mucho más la temperatura para cocinarlo. Ahora lo que voy a hacer es salarlo perfectamente. Perfectamente quiere decir que no me quede ni un solo punto sin salar. Así. Y ahora, a mí me gusta ponerle bien de pimienta. Le voy a poner pimienta negra, o incluso, si te gusta mucho la pimienta, puedes machacar unas bolas de pimienta, con la hoja del cuchillo, las pones aquí en la soja de pimienta, las bolas, y luego lo pasas así, y que la pimienta se quede bien distribuida por toda la piel. Bueno, pues ya tendríamos el magre listo para cocinarlo. Ahora, importante, una sartén bien, 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 bien caliente. Yo lo voy a hacer a inducción, en una sartén antiadherente. Esta carne no se pega, no hace falta que utilices una sartén antiadherente, pero sí es muy importante que la sartén esté bien caliente. Lo pongo con la parte de la piel, y ahora, sin moverlo, espero a que la piel se ponga crujiente. Va a soltar grasa. La grasa que vais soltando la voy a ir escurriendo. Fíjate en el proceso cómo lo hago. Bueno, como ves, fíjate qué barbaridad de grasa que tiene esta carne. No te asustes, ¿eh? Y lo que hay que hacer es, con precaución, sujetar el magret y tener cerca un bol para ir quitando la grasa sobrante. ¿Vale? Si no controlas mucho, lo mejor es asomarse para ver si ya tenemos el punto dorado que nos interesa. Mira. ¿Has visto? Esto ha sido cosa de un minuto. Ahora lo que voy a hacer es bajar un poquito el fuego. Voy a bajar un poquito el fuego, porque ahora quiero que se me cocine, porque yo lo voy a terminar en mi sartén. Otra cosa que puedes hacer es terminarlo en el horno. Cuando lo giras, después de haber quitado la grasa, lo metes al horno, lo dejas un minuto y medio, el horno tiene que estar precalentado. Y más o menos ese será el punto. Aunque la mejor manera de saber el punto es tocarlo. Y cuando tú lo tocas así, y en el centro, que es donde necesita más calor para estar cocinado, notas que la carne es como de goma, que vuelve a su sitio, porque ves aquí se queda marcado el agujero que hago con el dedo. Cuando notas que está firme, ese tiene que ser el punto ideal. Yo le bajo el fuego, tal y como te he dicho, como ves, por esta parte de atrás no hay tanta grasa, ya no desprende tanta grasa, y la carne se va cocinando. Todavía está un poquito blanda. Esto no lo hagas en casa, porque yo estoy acostumbrado y no me quemo. Ahora lo que hay que hacer es cocinarlo. Por eso, bajas el fuego y a partir de ahí, depende del grosor de tu magret, estamos hablando de unos 4 o 5 minutos a fuego más suave. Siempre vigilando el punto, como te he dicho, tocando la carne hasta que la notemos más firme en la zona del centro. Bueno, pues yo creo que ya tengo mi magret a punto. Está bien dorado, lo que he hecho es dorarle también un poquito por los bordes, ayudándome de la cuchara. Si eres un poco mañoso, y ahora apago mi placa y ya lo tengo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues lo voy a dejar aquí y lo voy a dejar reposar un par de minutos para luego cortarlo. Importante, prepara un plato caliente y una forma muy útil de calentar un plato es meterlo al microondas un par de minutos. Ojo, que luego quema. Píndote de un paño y ponlo sobre un plato caliente. Y una cosa, recién cortado al plato y a la mesa, tienes que tener la guarnición preparada y ya todo. Aprovecho para decirte, mientras reposa, que como es tan graso, es un plato que le va muy bien. Guarniciones que rompan un poco el exceso de grasa. Guarniciones dulces, un churni. Yo, por ejemplo, tengo un plato, tengo una receta de un churni que te voy a dejar aquí el enlace por si lo quieres ver. Es un churni de madroños. Y si estar cerca del invierno, los madroños los vas a poder encontrar en tienda o cogidos de los árboles como hice yo. Pero las guarniciones dulces le van bien. Guarniciones de fruta, sobre todo. Puré de boniato, puré de patata, una mermelada que hagas tú, unos albaricoques caramelizados, la fruta que tengas de temporada con un poquito de azúcar y mantequilla salteada iría perfectamente para este magret. Pues lo voy a cortar. Necesito un cuchillo muy afilado, el plato caliente y lo voy a empezar a cortar. Vas a observar que por las extremidades, como es normal, pues se ha cocinado más. Puede que esté un poquito más seco. Pero lo que estamos buscando es que a corazón esté rosado. Esté rosado de esta manera. Mira. ¿Ves el punto? El punto es perfecto. Este punto es perfecto. Tal y como te decía, ¿ves? Está empezando a sangrar. Esto es normal. Intenta hacer filetes finos porque es más fácil de comer. Cuanto más finos, mejor. Tómate tu tiempo. Corta los filetes hasta abajo. Córtalo bien. Deja que la hoja del cuchillo resbale sin hacer mucha presión. Por eso un cuchillo afilado te lo va a facilitar mucho, mucho, mucho. Ten preparada la guarnición. Ten preparado el plato caliente. Ya sé que soy muy pesado y repito mucho las cosas, pero son las cosas importantes. Y yo creo que esta es una de las formas, o por lo menos a mí la que más me gusta o más me ha convencido después de ver cómo se prepara en muchos sitios. Y ahora si quieres una forma de que se abra un poco, haces así con la mano y ahora mucho cuidado. Y fíjate lo que voy a hacer. Con la hoja del cuchillo lo voy a apoyar en el secante durante unos segundos y directamente voy al plato. Lo voy a poder seguir abriendo en forma de abanico y me va a quedar súper bonito. Fíjate. ¿Lo ves? Coloca tu guarnición y a la mesa. Sírvelo caliente y rápido y que no se te enfríe. Espero haberte ayudado. Ya sabes, en mi canal de YouTube tienes un montón de consejos en la sección trucos, consejos y técnicas. Espero que esta técnica te sea válida. Espero que tú mismo o tú misma prepares tu magred en casa. Espero que me lo cuentes y si te ha gustado dame un like, por favor. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, llega el mejor momento, ya me conocéis, que soy un glotón. Voy a coger y voy a probar esta maravilla. Es una, ya te digo, si no, es mi carne preferida. Del pato me gustan hasta los andares. ¿Qué es de lo que se suele decir del cerdo? Ah, se me ha olvidado decirte. La grasa que es escurrido la puedes utilizar para cocinar, la puedes utilizar para hacer crepes con un pincelito en el fondo de una sartén, la puedes utilizar para un montón de cosas, incluso para confitar. De hecho, la grasa de pato la venden para confitar. Bueno, me callo ya, ¿vale? Oh my God. Delicioso. Me encanta. A mí es que esta carne me encanta.